Poco tiene que ver con el amor Pero tenemos que marcar la diferencia en que estos no son opuestos, el enojo y el amor Lo contrario al amor sería la indiferencia, la apatía, el otro trabajo Pero si no hay alguna duda, este es uno de los grandes enemigos Que tenemos como seres humanos en este relacionamiento con las diferentes personas Así es el tema del enojo El texto base que vamos a tratar, que hemos desarrollado durante este tiempo también El capítulo 13 de 1 Corintios Va a hablar y nos va a dar la pauta para desarrollar el tema en esta mañana Y el texto justamente dice que el amor no hace nada indebido No busca lo suyo, no se irrita, ese es el término Y no guarda récord La versión 60 de la Palabra de Dios traduce justamente esta palabra como que el amor no se irrita Y es el mismo concepto Para seguir el hilo del mensaje vamos a tratar el tema de irritarse, el enojo o la ira como sinónimo Para poder entender lo que vamos a desarrollar por ahora en esta mañana El amor no se irrita, dice el texto Ahora hay diferentes versiones de la Palabra de Dios como conocen Y me resultó interesante una o dos que se las quiero mencionar Como traducen esta frase, que el amor no se irrita Hay una versión que dice, el amor no pierde los estribos Qué interesante, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de aquella persona sobre el caballo tratando de domar a esa bestia Y de repente como se le pierde los estribos Se soltó la rienda, se perdió los estribos y anda a agarrarlo El amor no pierde los estribos Qué interesante Otra versión un tanto más liberal hay que tener cuidado Muchas veces cuando uno lee, ¿no? Me llamó la atención, dice El amor no se nota por cualquier cosa Decía la traducción de no se irrita Y a veces hay momentos en nuestra vida donde nosotros podemos cometer este error Allá llega un momento en que nos irrita todo, nos molestamos por todo Y en ese relacionamiento puede ser entre hombre y mujer Con un matrimonio, con un amigo, con un familiar Llegamos en esa manera que ya todo me molesta, ¿no? Y qué enemigo que es el enojo en nuestras relaciones Pero la mayoría de las traducciones de la Biblia utiliza la palabra, justamente esta frase No se irrita o no se enoja Pero el tema del enojo es realmente importante Y es un tema interesante Ahora bien, quiero mostrarte a modo de introducción algunas cosas Hace algunos años atrás Un hombre llamado Xiangshun En una ciudad de China, Lander Se subió a un cable de alta tensión Estaba enojado y borracho Estaba enojado con su jefe porque lo había despedido de su trabajo Estaba mal, estaba molesto Y no tuvo mejor idea que subirse a un cable de alta tensión Y ¿sabes lo que sucedió? Tuvieron que cortar la luz Por varias horas durante un día importante de la semana A una ciudad de millones de personas ¿Verdad? Que millones de personas se quedaron sin luz Por el berrinche de este muchacho Fijate las consecuencias Yo me enojo y es a lo mío Y fijate lo que puede llegar a afectar el enojo de una persona Este muchacho se enojó, se fue y para... Y luego le metió este rico su vida Tuvieron que cortar la luz y dejó sin corriente a millones de personas Por el berrinche Otro caso interesante En el año 1894 En un partido de béisbol en Estados Unidos Sucedió algo interesante Dos personas se comenzaron... Se pudió todo Hubo una discusión en la tercera base Entre dos jugadores de los equipos distintos Era un partido importante Se fueron a la mano ¿Qué pasó después? ¿Qué pasa en un partido de cualquier cosa Cuando un jugador se pelea con el otro? Pienes a compañeros, obviamente Pero luego me pasó, pero decimos, ¿no? Se metieron los dos equipos a pelearse ¿Qué pasó? Tiempo después se metió la gente Se armó una... Un problema, vamos a dejarlo ahí Terrible Hasta que en un momento Alguien prendió fuego en el estadio Prendió algo fuego Y la cosa se fue saliendo del control Se terminaron quemando El estadio Y 170 edificios Esta fue una historia maldita 1894 Por dos personas que se enojaron Y se empezaron a pelear Y la cosa se fue... 170 edificios destruidos Por culpa de un enojo ¿No? Así que fíjense hermanos Si no es importante ¿Hasta dónde puede llegar El enojo en nuestra vida? Ahora El libro de Dios La palabra de Dios Hay un texto que realmente es interesante Y se lo menciono a modo de introducción El Proverbio capítulo 14 Versículo 17 Dice El que fácilmente se enoja Hará locuras El que fácilmente se enoja Hará locuras Decirme si no No decís Bueno, yo también Puede ser que tengan en algún momento En otro algún Exabrupto Pero yo no soy enojante ¿No? Porque quizás Puede ser tu pensamiento De esta manera Yo no soy enojante Bueno Yo debo reconocer que estoy del otro lado Yo sí soy de los que me enojo rápido Pero quizás Que quiero compartirte En esta mañana Algo interesante Ya sea Que te enojes mucho o no Nos vamos a dividir Todos nosotros En dos grupos de personas Están aquellos Que centran El enojo Y a este tipo de personas Les vamos a llamar Las personas Que tienen el complejo De la tortuga Son aquellas personas Que Cuando hay algún conflicto Y uno empieza a sentir Adentro ¿No? Se encierra Adentro del caparazón Y adentro ¿No? Sabes Que pasa No le voy a hacer levantar la mano Que lo Nos vamos identificando Y dentro de esa Protección Dentro de ese caparazón Ahí no me toca nadie Acá no me afecta nadie Y yo acá Ese soy yo ¿No? A tortuga Y después estamos Nosotros Que nosotros somos Los que tenemos El complejo De sorrino Que zampicamos Mal o mal Por todos lados Y cuando nos enojamos Todos Se dan cuenta Que nos enojamos ¿Eh? Así que Sea que Resuelvas Tu enojo Como la tortuga O como el sorrino En uno de estos dos bandos Estamos Aquí es lo que quiero llegar Hermanos Todos En algún momento O otro de la vida Todos Ya sea Que te trajes Todo el enojo O que flote como un volcán Todos Debemos reconocer Que tratamos Con el tema Del enojo ¿O no? Ahora A mí me encanta Porque yo Estoy convencido De que Dios Tiene sentido Del humor ¿Sabes por qué? Porque normalmente En su mayoría Las tortugas Se casan Con los sorrinos Y esto Este es Indudablemente Es algo Del señor Porque imaginate Dos sorrinos juntos ¿Si? Hay algunos casos No es que Se empiecen a juntar Porque vamos a terminar mal Hay algunas excepciones Pero normalmente Las parejas son así ¿No? Algunos Un poquito más retraídos Y el otro Un poquito más de temperamento Pero el problema Que surge Dentro de las relaciones Ya sea Una relación matrimonial Una relación de amistad Para los que no están casados Alguna relación Con un familiar Cuando está El enojo De por medio Y que Lo que vamos a compartir Esta mañana Algunas consecuencias Y que A que nos puede llevar El dejarnos llevar Por el enojo Y lo que puede traer Justamente A nuestra vida Algunas estadísticas Solamente Como para Para seguir Introduciendo un poco más El tema ¿Sabes qué? La mujer promedio Pierde los estribos Unas tres veces por semana Mientras que el hombre Lo hace unas seis veces por semana Esto es promedio ¿Eh? Promedio ¿Ves? No, promedio No, no, no No diga nada Hombre Por favor ¿Ok? En promedio Las mujeres Pierden los estribos Tres veces por semana Y nosotros somos Un poquito más temperamentales No, casi un día por semana Me está muy bien Eh También estadísticamente Se sabe que Las mujeres Se enojan más Con la gente ¿No? Llegás Estás Estás augurando Llegás a tu casa O llegás a tu esposa A vos estás a tu casa Ay, no sabés Lo que me hizo La crotilde ¿No? Y vos Claro Y pa, 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 pa Y se enojan con la persona Así que las mujeres Tienen tendencia Más a enojarse Con la gente Mientras que los hombres Tenemos más tendencia A enojarnos Con las cosas Pero este fictito De porquería Siempre se me rompe ¿No? Y tendríamos más A... Pero así nos vamos Con las personas también Pero hay la tendencia A enojarse más Con las cosas Pero todos nos enojamos Todos nos enojamos El mayor El menor El mayor Una más Si bien las mujeres Son más expresivas Cuando se trata Del enojo Específicamente Los hombres Este está demostrado Tradísticamente Expresan su enojo Muchísimo más Que lo hacen ustedes Vean que las mujeres Son más expresivas Más de comunicarse Nosotros somos Un poco más cuadrados ¿Cómo te fue? Bueno, ese fue El resumen de otro día ¿No? Porque pasa Pero cuando hablamos Del enojo Nosotros solemos Expresarnos un poquito Más abiertamente En cuanto al tema Que lo hacen las mujeres Ya sea que seamos Tortugas O sorrinos Todos tenemos que tratar Con este tema Del enojo En nuestra vida Ahora En esta mañana Yo quisiera ver A la ley De la palabra de Dios Justamente ¿Qué es lo que La Biblia dice En cuanto al enojo? Quiero que juntos Veamos algunas reflexiones De la palabra de Dios En cuanto al enojo Así que vamos a comenzar En esta mañana Teniendo algunas meditaciones En cuanto a la palabra de Dios Y lo primero que podemos ver Es que el enojo Es una decisión Fijate lo que dice el proverbio Proverbio 29, 11 El necio Da rienda suelta A toda su ira Más el sabio Sabe Cómo Dominarla Upa Pa 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 La palabra de Dios Me va a decir Que el enojo En la misma manera Que lo es el amor Es una Decisión O sea Yo decido Enojarme ¿No? Y acá Entran las excusas ¿No? Porque cuando uno Tiene un examen Cuando uno se molesta Cuando uno dice algo ¿Cuál es la primera excusa Que tiramos? Yo soy así ¿No? Yo soy así Me tenés que aguantar Como soy Vos te casaste conmigo Y sabías ¿No? Sabías como era Y empezamos a poner excusas Yo soy así Hermano Con todo el amor Del Señor Te lo voy a decir Dejá De poner excusas Dejémonos De justificar Nuestras malas acciones Mi enojo Descontrolado Yo entiendo La luz de la palabra De Dios Que es una decisión O sea Que yo puedo decidir Si me voy a enojar O no me voy a enojar Ah Qué interesante Fíjate Leímos bien Lo que dice el texto ¿No? Dice que El necio Da rienda suelta A toda su vida En vez de tener El caballo En el enojo Con las riendas cortas Para ir controlándolo Aquello que tenemos Temperamento fuerte Nuestra peor decisión Y muchas veces Tomamos ese camino ¿Cuál es? Soltamos la rienda Necio Nos llama la palabra de Dios Sos necio Soy necio Cuando le doy rienda suelta A mi enojo El enojo Es una decisión Es una decisión ¿Cuántas veces decimos Esta frase es mundial ¿No? O sea Todas las habíamos hecho En un momento Me estás haciendo enojar ¿No? Me estás haciendo enojar Ahora yo creo que pienses en algo Nadie Te está obligando A enojarte Seguido Seguido el pensamiento Nadie te está obligando A enojarte Es más Nadie Te puede hacer enojar No es eso No es así Si me puede hacer enojar Si Una circunstancia Puede pasar A lo otro Pero nadie Sin tu permiso Te puede hacer enojar Porque el uno Que decide enojar Si quieres Uno mismo Así que la frase Me estás haciendo enojar Es mentira Porque No me puedo obligar A enojarme Yo soy el que estoy Decidiendo enojarme ¿Me van siguiendo? ¿Cómo cambia ¿No? Un poco la cosa Cuando empezamos a ver Lo que la Biblia dice En cuanto al enojo Y muchas veces Nos escondemos Detrás de las excusas Nos escondemos Detrás de Una pantalla Ya será así Así vino el paquete Completo Y empezamos a poner Excusas Y no entendemos Que el enojo Es una decisión Si somos honestos O de malos Tenemos que entender Que la verdad Es que tenemos Más control Sobre nuestro enojo Del que quisiéramos Admitir Es que en realidad Si lo podemos controlar Porque es una decisión Le pongo un ejemplo práctico Estás en casa Estás discutiendo Con tu pareja Lo oposo Lo oposo Está pasando Yo te dije ¿Por qué no fuiste? Suena el teléfono Hola, ¿sí? Ah, sí, acá están Mi amor Para vos ¿Aldad que te pasó nunca? ¿Qué pasó? ¿Cómo cambiamos Tan rápido? De momento De un encontronazo De ideas De opiniones distintas A un Apóstol Juan Estás escribiendo Amor Nos da vergüenza ¿O no? No le vamos a hablar Atendente Y la otra persona Va a escuchar No, claro ¿Ves que es una decisión? En un segundo Cambiamos nuestro tono Y hablamos distinto Porque no queremos Quedar mal Delante de otros Bueno, la parte práctica Está bien Si le enojo Es una decisión En mi vida Bueno, ¿cómo lo hago yo? Entonces, práctico En mi vida ¿Cómo puedo decidir No enojarme? Bueno El momento más oportuno Para empezar a A dominar Esto que muchas veces Es una piedra De tropiezo Para nosotros No es precisamente Ese momento Cuando ya se te subió Toda la sangre A la cabeza Cuando ya los músculos Están contracturados Y tenés cara De increíble Hulk Ese no es el momento Para decir Pasa vosotros No Ahí ya perdimos La batalla Ya perdimos la pelea Ahí casi no hay vuelta atrás Decimos que el enojo Es una decisión Porque yo Puedo decidir En mi caminar Con el Señor Si es algo Con lo que estoy luchando Cada día En oración Al comenzar mi día De dejar la independencia Del Señor Decirle Señor El enojo El hecho de irritarse El contestar mal Y todos los derivados Del enojo Es algo Con lo que estoy trabajando En mi vida Hoy quiero tener Mi historia sobre esto Y uno lo va comentando Al Señor Y lo va teniendo en mente Constantemente Para que cuando llegue El momento Uno pueda estar preparado Para decidir No soltar las riendas El enojo Estamos haciendo Algunas reflexiones En cuanto al enojo Lo primero que vimos Es que el enojo Es una decisión Al contrario De lo que muchas veces Podemos poner como excusas De que yo soy así O no me vas a enojar O no me vas a enojar O no me vas a salir La tanada Y el enojo Es una decisión Eso es lo que nos enseña La palabra de Dios En segundo lugar La segunda reflexión Que podemos tener En cuanto al enojo Es que el enojo Trae consecuencias El proverbio 29 y 22 Me va a decir El hombre iracundo Levanta contientas O sea, peleas Y el furioso Muchas veces peca El que se enoja fácil Va a levantar pelea Constantemente Y el hombre furioso Muchas veces peca A veces van a ver consecuencias Cuando yo Decido Enojarlo ¿Sabes qué? Te hablé de algunas estadísticas Recién Te tiene una más ¿Vos sabías que cuando te enojas Cuando uno se enoja Pierde el 50% De su coeficiente intelectual En el momento Que está enojado? Cuando uno se enoja En ese momento Pierde el 50% De su coeficiente intelectual Y claro Oye, yo estoy enojado Voy a comenzar a hacer cosas Que normalmente No haría ¿Cuántas veces Viste gente discutiendo En público? Yo voy a decir ¿No? No lo conozco No lo conozco No lo conozco Y a veces Vas a caminando Por un supermercado Por el shopping Por donde sea Por la calle O esa gente discutiendo Estás sacado Y decís Descindicado Estás haciendo un ridículo ¿Por qué? Porque el momento En el que uno se enoja Se le enumbra todo Y de repente No empezamos a pensar Con claridad Quiero mostrarte Un ejemplo bíblico En cuanto a esto Para sacar una enseñanza Práctica De nuestra vida Primera Samuel Capítulo 25 Si tenés una copia De la palabra de Dios Andá Acompañame A Primera Samuel Capítulo 25 Este relato Siempre me llamó la atención Primera Samuel Capítulo 25 Dios le había prometido a David Que iba a ser rey de Israel Y estaba en ese periodo De transición Y en el tiempo de espera A cumplir las promesas de Dios Y sucede algo interesante Acá en el capítulo 25 De Primera Samuel Versículo 2 Y se levantó David Porque en la última parte Versículo 1 Y se levantó David Y fue al desierto de Parán Y en Mahón Había un hombre Que tenía su hacienda En Carmel El cual era muy rico Y tenía 3.000 ovejas Y 1.000 cabras Y aconteció que estaba Esquilando sus ovejas En Carmel Y aquel varón Se llamaba Naval No es el tenista Este es Naval Con B ¿Saben lo que significa Naval? Necio Insensato Así le pusieron Cuando lo hació Imagínate, ¿no? Entonces este hombre Se llamaba Naval Y su mujer Abigail Dice la palabra Que aquella mujer Era de buen entendimiento Y de hermosa apariencia Que linda combinación Pero el hombre Era duro Y de malas obras La combinación No tan propicia, ¿no? Y era del linaje de Carmel Vamos a seguir leyendo El relato Y nos vamos a dar cuenta Que Versículo 7 Le dice Esa vida Que tienes esquiladores Ahora tus pastores Han estado con nosotros No les tratamos mal David está hablando, ¿no? Y le faltó nada En todo el tiempo Que han estado conmigo Le dice Preguntale a tus criados Y ellos te lo van a decir ¿No? Y ahí David Le pide un favor Ayer Por tanto A estos jóvenes Gracias a tus ojos Porque hemos venido En buen día Te ruego que des Lo que tuvieras a mano A tus siervos Y a tu hijo David Le estaba diciendo A los enviados A los comisionados De este hombre Y Nabal Y entonces Cuando le llevan el mensaje A este hombre Le cuentan Y en el versículo 10 Mirá cómo responde Nabal Y Nabal respondió A los jóvenes enviados Por David Y dijo ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaías? Muchos siervos hay Hoy que huyen de sus señores He de tomar yo ahora Pan y mi agua Y la carne Que he preparado Para los esquiladores Y le habla A hombres que no sé De dónde son O sea se la hubo las manos Olímpicamente No quiso ayudar a David En un momento de necesidad Y llega la respuesta A David De lo que el Nabal Le estaba Diciendo Versículo 13 Entonces dijo A sus hombres Acordate que David Estaba Huyendo de Saúl Era un hombre de guerra Iba con un grupo De hombres armados ¿Ok? Versículo 13 Entonces dijo Entonces David Dijo a sus hombres Síguese cada uno Su espada Y se siguió cada uno Su espada Y también David Se siguió su espada Y subieron tras David Como 400 hombres Y dejaron 200 con el baje Pero uno de los criados Dio aviso a Abigail Mujer de Naval Diciendo Vea aquí David Envió un mensajero Del desierto Y le contó Lo que pasó Versículo 18 Entonces Abigail Tomó luego 200 panes Dos cuerdos de vino Cinco ovejas Cinco medias De grano tostado Cien racimos De uvas Tomó provisiones Y para hacer La historia Un poco más corta Se acerca Se encuentra Con David Que venía Cruzadísimo Resuelto A matar a Naval Y a todos Los que se pongan Enfrente Porque David Era el escogido De Jehová Naval tendría Que haber hecho bien Si David Trató muy bien A los pastores De Naval Y les dio de comer Y los cuidó Y les dio protección Y cuando David Necesitó Ese mismo favor De parte de Naval Encontró Oposición Entonces la reacción De David Es la más Natural No necesariamente La correcta Pero es lo que Se me jodió Y claro Es injusto O no es injusto Totalmente injusto 400 hombres Vamos a acabar Con la vida De Naval Versículo 23 Y cuando Abigail Vio a David Le salió en el cuento Se bajó Prontamente delante Y postrándose Sobre su rostro Delante de David Se inclinó a tierra Y se echó a sus pies Y dijo Señor mío Sobrimí sea el pecado Más te ruego Que permita Que tu sierva Hable a tus oídos Y escucha las palabras De tu sierva No hará caso ahora Mi señor De ese hombre perverso De Naval Porque conforme a su nombre Así es Él se llama Naval Y la insensatez Está con él Mas yo a tus siervas No había los jóvenes Que te olvidaste Ahora pues Señor mío Vive Jehová Vive tu alma Que Jehová Que Jehová Te ha impedido El venir a derramar sangre Y vengarte Por tu propia mano Ahora tu rato Que decende Y le entrega Todas las cosas Que él se había preparado Y le pide Que las rato Versículo 32 Y dijo David a Abigail Bendito sea Jehová Dios de Israel Que te envió Para que hoy Me encontrases Y bendito sea Tu razonamiento Y bendita tú Que me has estorbado Hoy De ir a derramar sangre Y a vengarme De mi propia mano Una mujer de Dios Una mujer prudente Vio en el futuro líder Del pueblo de Dios Algo que no debía estar En su corazón Y tuvo el coraje De pararse delante Y decirle David Con todo milagro Lo que estás haciendo Está mal Y de repente El rey David Entra en razón Y se da cuenta Que iba a haber Consecuencias Y consecuencias Muy serias Por darle Y me sueltas Y me sueltas un ojo Cuando yo leo Esta historia De David Y a Abigail Y cuando veo Esta historia Entre David Y Naval Hay un texto Que resuena en mi mente Y es propicio Para este pasaje Está en el libro Las moscas Aquella persona Y desperdiciar Si yo decido No hacer caso Viso A controlar Mi enojo Hay un precio Que paga Si yo soy una tortuga Y cuando me enojo Le doy reina suelta Y me trago Todo el enojo Para dentro mío Cuando yo me trago El que sufre Mi estómago Cuando yo me trago El enojo Las consecuencias Pueden ser terribles Hermanos El cuerpo humano No fue diseñado Para tolerar El enojo constante No estamos hechos De esa manera Dios nunca tuvo La intención De que seamos Un depósito De enojo Nuestro cuerpo No está diseñado Para eso Mirá Podés tener La mejor alimentación Del mundo Podés comer Granola Podés comer La ensaladita Que el tomatín Todo natural ¿No? Pero si estás lleno De enojo Igual te vas a enfermar Porque no se trata De lo que comes En este caso Se trata más bien De lo que te está Comiendo a vos Las consecuencias De darle una suerte A mi enojo Si soy como la tortuga Me consumo por darles Y si soy como el sorrino Empiezo a salpicar Ombibe Enojo En relación A las personas Que me rodean Le puedo rodear La vida A muchas personas Y ahora lo vamos a ver Un poquito más adelante ¿Quiénes son los primeros Que sufren En el enojo? Aquellos están más cerca ¿No? Las consecuencias Le dan la rienda suelta Cuando tenés Más Algunas consecuencias Del enojo Del enojo Mal manejado Algunas consecuencias Del enojo Mal manejado Lo primero De forma El carácter Dejemos de ser Como realmente somos O peor Se rompe Ese proceso De transformación Que Dios Venía Ahora En nuestra vida ¿Recordás? Fidel 13 capítulo 1 Versículo 6 El que comenzó En nosotros La buena obra La va perfeccionando Hasta el día De Jesucristo Y esa obra Que Dios va haciendo En mi vida Cuando yo me enojo Chau Corto la cadena Rompo el crecimiento Me voy Meto marcha atrás En una montaña Empinada Un exagrupto Un enojo Una situación Fuera de lugar Va deformando Mi carácter Ese carácter Que Dios Está formando En mi No solamente Deformo Mi carácter Ya, perdí De ver De forma El carácter Sino como decíamos Nación Afecta mi cuerpo Vos sabés Que cuando te enojas Tu cuerpo Sufre Las consecuencias Como decíamos Nación Hacen tragos En nuestro organismo Es más Ha habido ocasiones En que personas Han muerto ¿No? Un ataque al corazón Derrame cerebral ¿Por qué? De tanta tensión Tanta bronca Tanto enojo Cosas que hay por dentro Que no se han resolvido Ahora Tiene la pregunta ¿Vale la pena Morir por esto? De forma el carácter Afecta el cuerpo Cuando yo tengo enojo En mi vida Y no lo sé manejar Daña las relaciones Sabés que Nuestra ira Nuestro enojo No es solamente Un problema tuyo Siempre va a afectar A las demás personas Siempre Ya sea tortuga O sea sorrino Siempre va a afectar A las demás personas Y trágicamente Perdón Las personas que más Sufren Son las que más cerca Tenemos Nuestros hijos Cuántas veces Como padre Yo lo veo a Benjamín Y cuántas veces Yo reacciono Reacciono mal Y van adoptando Desde chiquitito La misma Es impresionante El enojo Daña las relaciones Si abriésemos Tome el lazo Para tu alma No te juntes Con aquel Que se enoja rápido Dice el problema No seas que ofrenda A su manera Claro Se te pega Es contagioso Nuestra rabia Nuestro resentimiento Nuestro enojo Afectan a las personas Con las que trabajamos Diariamente Aquellos con los que Vivimos bajo el mismo techo Especialmente Contagiamos a nuestros hijos Que son los que más Están atentos A todo lo que nosotros Hacemos Padres Que responsabilidad Tenemos delante del Señor El enojo mal manejado Y lo último Es quizás lo peor de todo Levanta una barrera Entre nosotros y el Señor En este texto Del libro de Mateo Capítulo 5 Versículo 21 Es muy clara La palabra de Dios Y acá está Jesús Haciendo una comparación La gran del sermón Al monte Entre la ley Y lo que decía la ley Y lo que Cristo Estaba diciendo Y fijate lo que dice Oíste que fue dicho A los antiguos No matarás Y cualquiera que matare Será culpable de juicio Pero yo digo Que cualquiera que se enoje Contra su hermano Será culpable de juicio Y cualquiera que diga Necio a su hermano Será culpable de concilio Y cualquiera que le diga Y cualquiera que le diga Y cualquiera que le diga Fatuo Quedará expuesto Al infierno A interrumpir A interrumpir Mi relación Vertical ¿Te das cuenta? Yo no puedo Venir a la casa de Dios A adorar Y atraer mi ofrenda Adelante del Señor Cuando tengo algo Contra mi hermano La exhortación de Dios ¿Cuál es? Dejar tu ofrenda ahí No de nada Andá y reconciliarte Con tu hermano ¿Y quién es el que tiene Que ir a buscar? Fíjate que no es el ofendido Es el ofensor Dice quizás Teniste cuenta Aunque quizás No sea el comportamiento Pero es que Tira algo contra vos Andá a buscar Y solucionar el problema Qué bárbaro No nos damos cuenta De la cantidad de cosas Que afectan nuestra vida Cuando no sabemos Manejar el enojo Esforga el carácter Afecta el cuerpo Daña las relaciones Es contagioso Levanten una barrera Entre nosotros y el Señor La tercera reflexión Y quiero compartirlo con ustedes Dijimos que El enojo es una decisión El enojo trae consecuencias Mirá que interesante El enojo es un síntoma De otro problema ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuántas veces Cuando éramos chicos O quizás algunos hoy? ¿No? Escuchamos la frase Bueno, antes de reaccionar Contasta diez ¿No? ¿Y lo hicimos? Bueno, cuando llega A la once Ya le quiero pegar otra vez ¿No? Ven En ese momento de reflexión En ese momento de reflexión Cuando yo entiendo que el enojo es una decisión Que tiene consecuencias Y yo como yo con el Señor Llevo a entender que tengo que reflexionar Y pensar en lo que estoy haciendo Mi pregunta para mí ¿Sabes cuál tiene que ser? ¿Por qué me estoy enojo? ¿Por qué me estoy enojando tanto? ¿Qué es lo que me lleva a enojarme tanto? Y ahí te vas a dar cuenta Fíjate que interesante Ahí te vas a dar cuenta Que el problema No es el enojo en sí El enojo es un síntoma De que algo no está bien ¿Lo vas siguiendo? El enojo es un síntoma De que algo no está bien El enojo es la luz Que se prende en el motor Y te dice Revisar aceite ¿Por qué? ¿No? Fíjate el agua Pero vas a subir el motor Y cuando yo Siento esto en mi vida Esto es un síntoma De que algo no está bien Bueno, como buenos doctores Vamos entonces a analizar ¿Cuáles son esos síntomas? ¿O qué es lo que a mí me causa el enojo? Bueno Algunos consejos Rápidamente Para que te des cuenta Porque hay un problema Detrás del enojo Que algo está causando Que yo me enojo Y siempre va a estar Encasellado en estas tres cosas Número uno Lo primero que causa El enojo es el dolor Cuando yo estoy dolorido Y siento dolor en mi vida El enojo Va juntamente con el dolor No siempre Pero muchas veces Cuando te lastiman Físico o emocionalmente Cuando te hieren La respuesta natural Como ser humano ¿Cuál es? ¿Qué hacen? ¿No? Y no se tiene ¿Por qué me estás lastimado? Y uno se pone a la defensiva Te voy a poner un ejemplo práctico Estoy clavando un clavo Con el martillo Le pifio el clavo ¿A dónde me lo doy? En el dedo En el dedo que Dios puso Para que me den Por el martillazo Y me pego un martillazo En el dedo gordo Mi reacción natural No va a ser Ponerme triste Por mi pulgar ¿Sí? Lo siento ¿Cuál es mi reacción natural? ¿No? ¿Y qué hago? Me empiezo a enojar ¿Con quién? Conmigo mismo Yo no puedo hacer La pregunta ¿Por qué? ¿No? Y después ya pasa Me enojarme conmigo Le hago un martillo Le hago un martillo ¿Por qué? Me empiezo a enojar Me empiezo a molestar ¿Por qué? Porque el dolor Produce Enojo A veces algunos años atrás ¿Te acordás de Gaudio Lo que jugaba el tenis? Hubo un episodio con Gaudio Que yo no lo pude olvidar Que se ha dado Que ustedes acordaran En un partido Este tenista Y al respecto Empieza a hablar solo Se empieza a hablar A esta rodaza Y estaba jugando Y estaba jugando Y se escuchaba Toda la cámara Y se quema